¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. El día de hoy estamos aquí en el punto del Bellote, Paraíso Tabasco, donde siempre asombramos a venir a pescar. Tenemos un día verdaderamente agitado. Hay viento, hay marejada. La pescadora sí está la de ahí. Vamos a platicar con carnada. Vamos a ver cómo nos va. Quédense. Les invitamos, si les gustan los videos, den el like, suscríbanse, porque al final la pescadora estrella siempre nos saca de apuros. Ahí lo traemos, ahí lo traemos, ahí traemos una captura, es un parquito. Aquí está, está muy pequeñito. Vamos a proceder a liberarla. Ahí está, miren. Miren nomás. Tráeme a tu tío, a tu abuelito, el más grande, mándamelo. Bueno, ahí traemos otra captura. Y esta está un poquito más grande. Es un poquito más grande, miren. Ahí está. Sí, me acuerdo. Un poquito más grande. Este es un poquito más grande. No, si acaso no es un poquito más grande. Es un poquito más grande. Miren. cámara, ya saben los pargos promedios que salen por aquí, vamos a liberarlo, aplicar la misma, lo vamos a dejar de este otro lado, parece que ya las condiciones se están componiendo, está haciendo un poquito menos de viento y un poquito menos de marejada, vamos a liberar el parquito. Tengo algo, traigo, 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 traigo algo, traigo algo, traigo algo y es para ahí está ahí está, la captura lo voy a soltar vamos a seguir tirando por este lado vamos a seguir intentándolo porque nada más de esa talla es por aquí ahí está no hay modo que me mande uno más grande despídete ve la caña, ve la caña ahí está es un conejo no, es un bagre es un amigazo bagre ¿dónde está? sí, es un bagre creo sí mira mira, mira otro bagre un doblete de bagre un doblete de bagre ¿cómo lo voy a clavar? ya, no tenía ni guardada la pinza sí, igual hasta parece que el tuyo está más grande es el otro Ah, ya se soltó. Hay los vidrios. Fíjense, en esta zona hay bagres y hay cunecos. El conejo igual es bien agresivo para engancharse. Como el conejo es puro músculo y el bagre también, tienen la capacidad de dar una buena pelea. Este si es bagre. Estos son los que van a salir. Pero va a pasar el día es tan bueno. El señor de los bagres. Tengo algo grande. Miren, traigo, traigo algo grande, algo grande y pesado. Un bagre creo que es. Ya llevo siete capturas con estas. Tres bagres, un pollito, dos parquitos y una mojarrita. Tres bagres. Tres bagres. Tres bagres. Tres bagres. Tres bagres. Ay! Miren cómo se hace la caña, miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren eso. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren. Miren, miren. Empezó a salir el parquito. Así vamos a dar por concluido el día, compañeros. Ya estuvimos pensando, así que empezamos a dar por concluido la pesca del día de hoy. Pues ahí nos estaremos viendo en la siguiente pesca, amigos. Cuídense mucho. Un saludito. Miren, miren.